Se está preparando, están en los últimos detalles, todo parece indicar que se estará presentando los últimos días de este mes de febrero, es un plan ambicioso, en el buen sentido de la palabra, ha pegado en definitiva a muchas de las propuestas de campaña que se llevaron a cabo en el proceso electoral y lo estaremos haciendo de una manera muy distinta, una manera muy profesional, estamos hablando de que es la guía prácticamente de lo que se estará haciendo en este gobierno del Estado en los próximos años. Se va a hacer un balance de la participación ciudadana de las diferentes cámaras, colegios, sociedad civil organizada, organizaciones no gubernamentales, se hará un balance del número real de peticiones que se hicieron y al final se hace una especie de combinación entre las propuestas, los análisis que son viables, el plan obviamente que tiene una visión a 20-40 y de ahí es de donde se definen muchos de los programas que se van a estar llevando a cabo en cinco ejes estratégicos. El mensaje de la gobernadora desde el primer día ha sido trabajar a tambor batiente, en definitiva son muchos los proyectos a favor del Estado y pues lo más importante es que se están llevando a cabo todos y cada uno en poco menos de 115 días que lleva el Frente de Gobierno del Estado.